Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace una santa de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres Esta es mi cadera, siente mi cadera Siente esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi scola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera, siente mi cadera Siente que esa madre está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Yo estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Am avut mii de frunze, mii de vise, am crezut Că te am lângă mine, doar când frigul mi-a ajuns Ai plecat și m-ai lăsat printre vânturi Și mă scuturi și plâng Am avut mii de frunze Acum toate-s la pământ Dar ce n-am te uitat Îmi faci rau dacă-i fi încercat Să te pui în locul meu Cu timpul s-a schimbat Ce simți nu e la fel Tu nu vezi că ești brav Mi-e frunzele în piec Am avut mii de gânduri Pentru tine Și mă frâng De ce n-am te uitat Îmi faci rau dacă-i fi încercat Să te pui în locul meu Cu timpul s-a schimbat Ce simți nu e la fel Tu nu vezi că ești brav Mi-e frunzele în piec No, no, no Soare nu-i frunzele în piec No, no, no Eu îngheț Când vrei tu Dar ce n-am te uitat Îmi faci rau dacă-i fi încercat Să te pui în locul meu Cu timpul s-a schimbat Ce simți nu e la fel Tu nu vezi că ești brav Mi-e frunzele în piec Muzica 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!